Porter House, a la mantequilla, más que mojosa Tomates de fresa, Villa Güey Chiles de monte como los que me comí la vez pasada Voy a echarle limoncita Ya están los tomateos de fresa, Villa Güey Salecita, champis, pimiento verde, pimiento naranja Pimienta, sin miedo al éxito, 3 minutos por lado Volteamos Ay, pedo Media barra de mantequilla para no perder la figura Y ajo Vamos a darle un baño Lo sacamos Vamos a reposarlo unos 5 minutos Echamos los champiñones aquí Y los pimientos Ok, sale ciña Miren el filete este Oh my god Vamos a darle un baño con la salsita Oh, no manches, se me está haciendo huele a boca bien cañón No sale sal Los mejores cortes para asar hasta la puerta de tu casa CarnicerienLínea.com